¡Hey! Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Smash Arcade en Super Smash Bros. Ultimate Vamos con Mr. Game & Watch, un legado clásico Ahí estamos, le había dado la otra vez Nos vamos a 4 como siempre Y a ver qué tal Contra Kirby ¿O va a saltar en blanco y negro? ¿What? Venga Ahí estamos Pa' tu casa, compañero Bueno, al principio me ha dado bastantes golpecitos, ¿eh? 4,6, aún así Hemos mantenido el tipo Venga, Pac-Man, Dios, este... Odio este nivel Me parece horrible ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh, compañero! ¡Ah, tu casa, compañero! ¡Madre mía, qué plasta! Seguimos A ver qué me sale ahora Bueno, 5,3 Bastante guay Se nota que Mr. Game & Watch no... No lo domino, ¿eh? Se nota Famigot Midley Lulazo Que buena esquive, ¿eh? ¡Oh, my God! A tu casa A tu casa, compañero Pues casi me elimina, ¿eh? Con el cowboy Casi me elimina 5,9 Mariluji En este mapa que es horrible también Ahí estamos Genial Bastante rápido 6,6 Donkey Kong Este mapa también es horrible Ah, bueno, pero voy con... No me veo, no me veo Baja Vale Hay que hacerle todo el daño Del mundo Es que... Vamos A ver si le da Bien Y encima se ha... Se ha dado con el fuego también Por lo cual le ha hecho más daño Y ha robotado hacia arriba 7,4 Contra un montón de Mr. Game & Watch Un montonazo Sí Me encanta lo de la llave No puedo evitar pensar en Kingdom Hearts No puedo evitarlo O sea, es... Es que más que hay un picado Totalmente, ¿sabes? Ah, tu casa Y justo lo he pillado lanzándolo Perfecto Va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado Con Game & Watch Cargarme al boss Es impresionante la llave, tío ¡Ostras! Vale Bueno, por lo menos Es la primera vez que me golpeo ahí Bueno, no he podido eliminar eso Pero da igual Lo importante es que nos lo pasamos Ahí estamos Es que no hacen nada Realmente, ¿te has dado cuenta? Hacia arriba no hacen nada Por lo menos nos lo pasamos, chicos Venga Es que perdimos mucha puntuación, ¿eh? Encima contra los dos, ¿sabes? Encima contra los dos Bueno, bueno, esto va a ser Ahí estamos Ahí estamos Estoy muy tocado, ¿eh? A unos niveles Pero a unos niveles Mira, mira, mira Los combos Que me están haciendo Madre mía, loco Me lanza afuera Me lanza afuera Fuera Oye, pues les he quitado Les he quitado bastante vida Les he quitado bastante vida Es que me he quitado muchísimo, ¿eh? Madre mía, tú Madre mía, tío Buah Qué pena, ¿eh? Qué pena Que me han eliminado dos veces Ahí estamos Qué pena, chicos Qué pena, ¿eh? Es que con Mr. Game & Watch Yo lo veo súper difícil, la verdad Pero bueno Es lo que he He hecho lo que he podido Ahora sí, hemos quedado por encima Es siete Que es un notable Siete coma cinco Está bastante guay Qué pena, ¿eh? Qué pena Es curioso Con los personajes que menos sé utilizar Llego muy lejos Luego, evidentemente, me eliminan Porque no sé manejarlos Porque Game & Watch Es un personaje que nunca me ha llamado mucho la atención Pero bueno Mira, de hecho, es que ni se le ve Es tan plano que ni se le ve Lulazo Ahora Pero bueno No ha estado nada mal, la verdad Venga Ahí estamos Vamos a ver qué nos dan Aparte de lo típico, ¿no? De lo que todos ya sabemos Cuidado, ¿eh? Venga He perdido nombres Pero da igual No pasa nada Vámonos Seguimos Vámonos, vámonos, vámonos Muy bien La música Como es Súper simple Apenas se nota, ¿sabes? Apenas Perfecto Venga Venga, que lo conseguimos En breve, chicos Muy bien Venga Que ya no nos queda nada Chicos Uy, ahí he perdido nombre Ahí estamos Vale, vamos a ver Qué imagen sale Está un poquito de frío Un poquitito Vale Una imagen clásica Nada del otro mundo Pero bueno, por lo menos Tiene sentido Mr. Game & Watch Dios No tiene nada que ver, ¿eh? Chunky Kong Omega Vale Y la chistera Que supongo que será de De... ¡Ay! Se me ha olvidado el nombre El profesor Layton ¿Puede ser? No me acuerdo del color exacto Pero puede ser, ¿no? Teniendo en cuenta que es de Nintendo y eso Pues lo dicho, chicos Un saludito muy grande Espero que lo hayas pasado muy bien Nos vemos en los directos En el canal de Twitch Debajo en la descripción Y en el primer canal Y en mis redes sociales Hasta la próxima, chicos ¡Chao!